Lo más importante, más allá de ganar la Copa, es clasificar al Mundial, porque ahí sí se viene. Porque ahí, al equipo de DJ Mario, acá le voy a decir. ¡Ah! Le tengo unas ganas a ese Mare, que anda hablando mierda de la Liga. Liga B, ay, juegan muy mal, ay. Digo, Mario, ojalá, no, nada que ojalá, porque yo sé que voy a estar en el Mundial. ¿Te voy a meter así? ¡Ah! Ya vas a ver, weón, ya vas a ver, te va a doler. A Ibai también, también, a Ibai, que dijo, sería una vergüenza que un equipo de Kinesis de América nos gane. O sea, con Ibai todo bien, ¿no? Porque me cae bien, de puta madre, de puta madre. Chill, chill, aparte si va ahí, ¿me entiendes? Me ha dicho el peruanito. No, 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 me ha dicho algo peor, weón. Me ha dicho el espursito peruano, weón. ¿Qué? Muy mal.